La casa de Juan Ponce de León en Caparra es la primera construcción de los inicios de la conquista de la que aún nos queda algún rastro, o sea, todavía de la que aún podemos ver que queda algo hoy día. Esta casa fuerte seguía el modelo de la casa fuerte española. Él mismo, Juan Ponce de León, describió su casa en 1509 diciendo Fíjese una casa mediana con un terrado de pretil y almenas, en su barrera delante de la puerta, en toda encalada de dentro y de afuera, de alto y de siete tapias en alto con pretil y almenas. La casa de Ponce de León debió ser casi cuadrada, sus muros midiendo alrededor de unos 70 pies de frente y 65 pies de fondo. Adentro, la casa debió medir 70 pies por 47 pies, o sea, lo que era la casa, el interior, eso era lo que medía porque también había una parte que era afuera, como un correr. El alto de siete tapias que menciona significa que la casa debió tener una altura de 18 pies con 4 pulgadas hasta el tope de las almenas, o sea, obviamente, como no sobreviven las paredes así hasta arriba hoy día, pues nosotros no podemos ver por la arqueología cuánto medía la casa de alto, pero como él describe el alto de siete tapias, pues sabemos, eso cuando se convierte a medidas que conocemos hoy día, pues podemos saber que medía 18 pies con 4 pulgadas hasta el tope de las almenas. Tres años más tarde, la casa fue expandida unos 92 pies adicionales, o sea, la casa fue remodelada, expandida, so, terminó siendo más grande que lo que era el diseño original de la casa. A base de la evidencia arqueológica, Osiris Delgado Mercado postula que la estructura debió tener un arco mudéjar en la entrada y en el interior una ventana morisca con arco. Les voy a poner fotos de esto, espero poder encontrar fotos de esto en el video para que tengan una idea de lo que estoy describiendo. En los muros exteriores, las ventanas hubieran sido aspilleras para disparar. La casa estaba dividida en las residencias familiar, espacios para albergar oficiales, una habitación para la servidumbre y un corral donde había un horno de metales, dos desagües pluviales que alimentaban las reservas de agua y un contrafuerte de piedra. La casa se construyó usando la técnica de tapiería, conocida como tierra suelta. Los techos y pisos estaban hechos de ladrillos sevillanos, estos venían en amarillo y rosáceo y se combinaron de manera decorativa, en especial en el área residencial. Hay evidencia de que la fachada también estaba decorada con ladrillos amarillos, tal vez en forma de friso, aunque esto todavía, ¿verdad? Lo que he leído no se sabe exactamente cómo es que esto estaba puesto. O sea que, por ejemplo, yo hice un modelo en 3D, no sé si lo voy a poner ahora o al final o al principio del video, pero hay un modelo en 3D que yo hice. No le pude poner esta parte de los ladrillos amarillos porque el mismo Osiris Delgado Mercado dice que aunque saben que eso estaba ahí y no saben exactamente cómo era. Los zócalos estaban cubiertos por 3 modelos distintos de azulejos sevillanos. Ahora, eso es pues la descripción que sabemos de la casa, de cómo fue construida y todo. Un poquito de la historia, de cosas que sabemos, de dónde figuró la casa como algo importante. En 1513, 350 guerreros al mando de Agua y Baná atacaron la aldea de Caparra y la encendieron en llamas. Quemaron la iglesia, el monasterio, la casa de fundición, la casa del obispo, la casa de Juan Martín Peña y 29 casas de paja. Mataron a 18 personas. El resto de los colonos sobrevivieron porque se refugieron en la casa de piedra de Ponce de León. De esta historia, si quieren saber más, yo tengo un artículo en mi blog. Les voy a poner el link abajo en la descripción que lo pueden ver. Si quieren saber más de esta historia, pues es algo que he cubierto en más detalle antes. En 1513, cuando ocurrió este ataque, básicamente destruyeron el pueblo. Pero la casa de piedra de Ponce de León, pues eso no se quemó. Porque todas las otras casas eran, todas las otras estructuras eran de paja, eran de madera. Pues se quemaron. La gente que sobrevivió se refugieron en la casa de Ponce de León. O sea, esto va a ser importante más tarde, un poquito más tarde. Pero básicamente el punto era que el único que tenía una casa segura en Caparra era Ponce de León. Después de este ataque, en 1514, el rey Fernando ordenó que le enviaran armas e instrumentos de guerra a Ponce de León. Su casa serviría de fortaleza. Allí tendrían los documentos oficiales y las reuniones del cabildo. La casa serviría de centro político-militar de la capital colonial en nombre del rey de España. Eso nos dice Francisco Moscoso. Ponce de León tuvo el título de alcaide, comandante de la casa fuerte. Su familia mantendría ese título a lo largo del siglo XVI. Además, el rey le otorgó la capitanía de la isla. Lo nombró adelantado de la Florida y lo puso a cargo de la armada contra los caribes. Los caribes como le decían ellos, los calinagos. Entre 1509 y 1521, a Ponce de León le fue muy bien en la minería. Hizo alrededor de 22 mil pesos en oro. Yo no sé calcular muy bien cuánto eso sería hoy día, pero se hizo millonario, básicamente. Todo eso era sin contar lo que sacaba de sus grandes estancias agrícolas y atos ganaderos. Esto es solamente lo que él sacó de la minería, fueron 22 mil pesos en oro. Pero aparte de eso, él tenía unas estancias agrícolas bien grandes y unos atos ganaderos. Su propiedad en el toa, por ejemplo, tenía 27 mil 150 montones de yuca y ajes, 86 acres de maíz, 73 aves, 10 corderos, 26 becerros y 225 cerdos. Sorry, ahí escuché que llegó mi perro y pensé que iba a ladrar y me desconcentré un poco. Tenía 225 cerdos. Los residentes de Caparra estaban locos por mudarse de Caparra. En 1519 se condujo una investigación en la que salió a relucir las condiciones insalubres de vivir en los manglares, la gran distancia del puerto y la inseguridad ante ataques indígenas. O sea, se estaba muriendo un montón de gente allí por enfermedades, especialmente se estaban muriendo muchos niños. Aparte de eso, era bien lejos ir del puerto hasta el pueblo. Tenían que cruzar manglares a pie porque no habían, por la ruta que era, como que esa era la manera que podían llegar. Y pues, obviamente, el ataque de 1513 les había dejado saber a todos ellos que ellos estaban vulnerables a ataques indígenas y que allí no se podían proteger. O sea, que ellos se querían mudar a un lugar que tuviera mejores condiciones para vivir. ¿Quién se opuso a la mudanza? Obviamente, Ponce de León, ¿verdad? El que no vivía en una casa de paja, el dueño de la mansión que, según un testigo, costó muchos dineros. Un testigo de la época. Ponce de León decía que Caparra era el lugar ideal para una villa por su cercanía al Toa y la bahía de San Juan. Decía que se debía más respecto a los más que viven por la tierra que no a los que viven de la mar. O sea, según él, el nuevo asentamiento en la isleta, al otro lado de la bahía, favorecía a un grupo de vecinos que no pasaban de 40 y a los mercaderes de tratantes. O sea, él lo que estaba diciendo era, y con el tiempo se ve que en este punto él tenía razón. Él estaba diciendo que si se mudaban a la isleta de San Juan, iban a, básicamente, a darle más importancia al comercio de afuera, ¿verdad? Y no tanto a la producción. Y con el tiempo, eso prácticamente probó ser cierto porque en el resto de la isla, sí entonces había más enfoque en la producción agrícola, ganadera, de madera, todo eso. San Juan dependía prácticamente todo del comercio de afuera, de lo que viniera de afuera. Ese era su enfoque porque en la isleta de San Juan, pues no daba para mucho más. En ese sentido él tenía razón. Obviamente cuando tú mides todos los otros factores, pues también es un poco difícil decir, ah, no es que yo estoy diciendo, ah, se debieron quedar en caparra, porque la gente se estaba muriendo, o sea. Y obviamente también lo que básicamente tienden siempre a, algunos lo dicen más directamente, otros yo creo que lo insinúan más, pero básicamente siempre es como que Ponce de León era el que estaba cómodo con la mega mansión que le costó un montón de dinero construir, de piedra, un fuerte básicamente, pues él estaba cómodo ahí, él no tenía las mismas preocupaciones que el resto de la gente en caparra, y pues él tenía esas estancias y otros ganaderos en el todo, él no era el único por si acaso. Pero pues para él era como que yo prefiero esto, yo prefiero estar cerca de esto. Al final, obviamente sabemos esto, ¿verdad? Pero la corona aprobó la mudanza ese mismo año. La mitad de esta casa fuerte de Ponce de León de Caparra está bajo la carretera número 2, y el resto se destruyó con otras construcciones modernas. Cuando las autoridades militares planificaron unas obras de ensanche de la carretera, se pidió que las reorientaran para preservar las ruinas. Pero la petición que se hizo se denegó, por lo que Adolfo de Hostos tuvo que mover los cimientos de las ruinas de caparra varios metros y rotarlos. O sea que las ruinas de caparra que nosotros vemos hoy día cuando pasamos por caparra, es solamente un cantito de lo que era la casa. Y no solamente es que es el cantito que sobrevive, es que el resto de lo que sobrevivía está debajo de la carretera número 2, o se destruyó con otras construcciones, y lo que vemos ni siquiera está donde estaba. Se movió de sitio y se rotó. O sea que no es la ubicación de esas ruinas, no es la ubicación real de donde estaban. Y nada, esa es esta historia para mí, verdad, es nada, lo que se podría decir de muchos otros ejemplos en Puerto Rico, como cosas de nuestra historia como que básicamente se descartan, y no lo digo por elogiar o defender a Ponce de León, porque yo creo que es bastante claro en este canal que ese no es mi punto de vista, pero sigue siendo historia, historia importante, historia de la que se puede aprender cosas, y que sea de tan poco importancia como para, qué sé yo, destruir gran parte de lo que sobrevivía de estas ruinas, porque sobrevivía más de lo que nos queda. Básicamente se echó a perder a propósito. O no a propósito, pero conscientemente se tomó una decisión de, mira, esto no importa, vamos a construir encima de esto. Pues eso, obviamente se puede estirar a muchas otras cosas. Y quién sabe, o sea, creo que sería un buen lugar donde poder discutir, verdad, un museo donde se pueda discutir lo que fue la colonización. Me parece como un buen, la conquista española, me parece como un buen lugar para hacerlo. Entonces yo aquí hablando cosas, yo no estoy diciendo nada de que eso era algo que se iba a hacer o qué sé yo. Yo nunca ni he entrado ahí, siempre que yo paso por enfrente eso está cerrado, yo no sé ni si eso está abierto, o sea, yo nunca he entrado a esas ruinas, yo nunca las he visto, yo no sé qué, o sea, no las he visto de cerca, y yo sé que ahí hay como una estructura detrás, yo no sé qué es lo que tienen ahí exactamente. Pero nada, con eso terminamos esta historia. Otra cosa, bueno, yo creo que se los he dicho en otros videos también, pero por si acaso, las fuentes siempre están citadas abajo en la descripción del video. Yo sé que he estado un poco desaparecido con los videos de historia, he sacado contenido que ha sido de otros temas, otras cosas que me interesan discutir también, y pues yo sé que de vez en cuando no siempre lo que yo suba al canal de YouTube va a ser de historia, espero mayormente siempre, o sea, ese va a ser el enfoque, pero puede ser que de vez en cuando me salga de eso, especialmente si estoy hablando con invitados de temas que me interesan, que pienso que son importantes, que a lo mejor sean de interés para todo el mundo. Aparte de eso, tengo unas investigaciones que estoy trabajando ahora mismo para la página, para El Callito. Me están tomando un poquito de tiempo, por eso estoy haciendo este video ahora, porque si no hago esto voy a estar desaparecido a lo mejor como por una semana o dos en lo que termino esas investigaciones. Como siempre, si quieren apoyar este canal, para que podamos seguir haciendo lo que hacemos, lo que hago, yo no sé por qué lo hablo en plural, soy yo, pueden entrar a mi página y pueden encontrar los links para mi tienda online, bueno, está ahí mismo, no son los links, en mi propio website pueden encontrar mi tienda online, donde tengo posters, gorras, t-shirts, hace poco saqué unas t-shirts nuevas, y también hay unos posters nuevos que saqué hace par de semanas, y también pueden encontrar los links para comprar mis libros Ramitas y Mangles, y el otro libro que publicamos que se llama Breve Historia de Naufragios y Derrames en Puerto Rico, que también lo pueden conseguir ahí. Y nada, hasta la próxima. ¡Gracias!